Recuerda vibrar en un nivel de frecuencia alto. Cuando tú estés hablando con alguien y tú sientas que esa persona tiene un nivel de frecuencia muy bajo, es porque esa persona está desconectada de sí mismo, del universo, es decir, de Dios y de sus metas. Por eso, ten cuidado, no vayas tú a caer en su nivel de frecuencia bajo, su nivel de vibración. Y para tú tener tu nivel de vibración alto, es muy importante que te conectes con Dios, que tengas metas claras y estés trabajando en ella, que hagas tu poco de ejercicio todos los días, y así tu poco de ejercicio todos los días de 15, 25 minutos o 15 minutos, lo que puedas. Coma sano, te mantenga en movimiento constante, descanses bien y consumas alimentos frescos. Es decir, tomar mucha agua, frutas, pez una vez por semana, carne una vez por semana y enfócate en lo bueno, en lo limpio, en lo positivo, en lo que suma, en lo que a Dios le agrada. Y recuerda, cuando Dios te trajo a este mundo, te digo, ¿sabes qué? Mi hijo, aquí está. Quiero que te sirvas con la cuchara grande, no con la pequeñita. Así que ese es el consejo de hoy. No voy a hablar mucho, tengo poco tiempo. Hace poco subí un videíto que no digo nada, es para que reflexione. Y ese video seas tú que lo haga. Gracias, campeones. Descarga este video y téngalo en su computador y escúchenlo una y otra vez. Y recuerde, simplemente, agradece.